Hola, mi nombre es Marisol Leiva y Jailen Andreina Rivera. Estamos en el restaurante Vista el Mar. A continuación les presentaremos las oraciones. The Sunday we go to the supermarket. El domingo iremos de compras al supermercado. El domingo iremos a la universidad a las 2 p.m. Mañana iremos a la universidad a las 2 p.m. El domingo iremos a la universidad a las 2 p.m. Nosotros estaremos el sábado en tu casa. Sí. Paul, ¿te gustaría ganar en la piscina? Sí, me gustaría ganar en la piscina. Sí. ¿A qué hora estamos viviendo? We will live at 5 p.m. at o'clock. I'm at the beach enjoying the sun. Estoy en la playa disfrutando del sol. I like the coconut juice. Me gusta el jugo de coco. You ask drink cocaine. I will not ask Paul to drink cocaine. Yeah. Would you like this restaurant? Yes, it's beautiful. Yeah. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Gracias por su atención prestada.